Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos Santos Laguna contra Impact Montreal, horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la CONCACAMPIONS El equipo de Santos Laguna vuelve a la actividad en la CONCACAF, Liga de Campeones, este miércoles, al enfrentarse al Impact Montreal en partido correspondiente a los octavos de final El encuentro será transmitido por la señal de Fox Sports a las 21 horas Santos Laguna no atraviesa por su mejor momento, ya que marcha último en la Liga MX y viene de perder ante el Club América Pedro Caincinha sabe que es la oportunidad para poder tener un punto de inflexión ante un equipo que está realizando pretemporada Alineación probable de Santos Laguna, Acevedo, Doria, Torres, Rodríguez, Cobea, Cervantes, Campos, Lozano, Gorriarán, Aguirre y Preciado Por su parte Montreal Impact ha tenido una gran temporada ya que no conoce la derrota en sus últimos tres encuentros El cuadro canadiense no tiene un buen historial ante clubes mexicanos, de los ocho partidos disputados solo tiene una victoria precisamente ante Santos Laguna ¿Qué tal? Gracias por ver el video.